punto o una fiesta electrónica donde en palermo como a tu hijo va también bueno ok el mío también entonces van fiesta electrónica ahora no aparece en casa esto fue viernes por la noche el sábado no aparece no aparece no aparece llámane a los amigos que harías vos llamas a los amigos de tu hijo algún familiar quién fue que no fue no lo vimos no lo vimos no lo vimos muy bien primera pregunta que me hago entra cualquiera una fiesta electrónica hablando de edad hay un tope de edad a los 17 años podés entrar una fiesta electrónica no pero entran igual cómo sabes vos porque mi hijo lo ha hecho los tres que tengo lo han hecho ya son mayores de edad los tres pero lo han hecho igual inconsciente quien yo si una vez que se fueron ya entraron inconsciente los pibes y puede ser pero ellos son menores y ahí lo que pasa es que quien debe controlar no debe dejar que pasen a le quitar responsabilidad al pibe no le doy responsabilidad al chico pero el adulto que le abre las puertas a un menor también es responsable pero eso por un lado vaya a saber qué ocurrió no lo sabemos supongo que va a haber alcohol de por medio o vaya a saber que porque nadie en su sano juicio cruza la avenida lugones para que se dé una idea que el que no conoce está paralela a aeroparque velocidad 120 130 por momento podés de acuerdo a la curva 70 80 pero promedio 100 kilómetros por hora ok camiones colectivos auto ponga nadie cruza por allí porque tenés que ir a un puente peatonal estaba lejos bueno tenés que ir al puente peatonal no podés cruzar por allí entonces eso por un lado ocurrió el accidente pasaba un camión y lamentablemente atropella al joven pierde la vida el joven si usted ve canal 26 el sábado por la mañana acá la cobertura con el móvil se hizo estando ahí la cámara el móvil el equipo periodístico todo bueno que es un joven no es una persona mayor sábado la mañana si quien tiene que buscar porque la denuncia apareció de mamá y papá que el chico no había vuelto a casa y le dice no mire espere 48 horas te das cuenta que no sirve esperar 48 ni 24 ni 10 minutos porque el chico ya estaba ya se sabía dónde estaba que había pasado eso es una estupidez decir hay que esperar 24 o me parece que es comodidad espere 24 40 años y va mamá o papá a buscar un chico que no vuelve a casa es porque están preocupados no le cinta a nadie le gusta ir a una comisaría a decir hola qué tal tomamos mate juntos no van porque desapareció tu pibe se hubiese movido las patitas en ese momento el por lo menos había mirar tuvo este accidente pero no la agonía todo el sábado todo el domingo toda la mañana del lunes y recién hoy por la tarde vas a la morgue visitado la morgue cuando hacen la búsqueda hasta me informaron que no repartieron la foto del chico como la tenemos acá nosotros sin foto como podés encontrar a alguien si no tener la foto con foto no la encuentra te imaginás sin la foto en algún momento cada uno debe hacerse responsable en esta argentina de lo que nos corresponde pero hacerte responsable de verdad y si estás cansado no tenés ganas dedicato a otra cosa y se terminó la historia cuando dieron aviso por el accidente inmediatamente llegó el same y allí está alberto crescenti que es su director alberto eduardo serenelini buenas tardes buenas tardes qué tal alberto cómo se enteran ustedes del accidente de este joven todo lo que es este accidente de tránsito tenemos orden de los directores que nos comuniquen sobre todo en todo lo que sea vía pública si estamos hablando lo mismo creo que lugones y sarmiento sí exacto sí el sábado por la mañana sí el sábado a la madrugada alrededor de las 2 y 36 me hacen la comunicación telefónica que se había producido este un accidente a la altura de lugones y sarmiento donde un este camión aparentemente creo que fue así había atropellado a una persona este se destacó una ambulancia pero el el tema es que discúlpeme por lo que voy a decir estaba tan irreconocible de acuerdo a las lesiones que presentaba que no se podía determinar la edad eduardo es el tema figura nn código 19 que es óbito hasta ahí es todo lo que le puede y llega la ambulancia y tiene que esperar que porque era a las 7 de la mañana 8 de la mañana tengo entendido estaba el cuerpo ahí todavía la verdad que nosotros cuando por protocolo llega la ambulancia y no podemos hacer nada porque es óbito la ambulancia después se retira ah está bien y ya porque ya queda en manos de la justicia exacto tiene que venir el fiscal fotógrafo morguera policía federal nosotros constatamos el fallecimiento pero no trasladamos bajo ningún punto de vista ningún cuerpo a ninguna morgue porque la ambulancia lleva vivos no muertos entiendo perfectamente y no vamos a dar más detalles en relación a cómo estaba el cuerpo pero también de todos modos los papás hoy lo reconocieron será por las prendas por las zapatillas no sé por alguna verdad que no 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 tengo idea este eduardo a bien teniendo en cuenta que si hubiéramos precisado un poco la edad automáticamente si alguien me preguntaba nosotros podíamos ir en retrospectiva este a dar un claro digamos una pista más pero hoy hace hace muy mire sabe cuando me entero de esto cuando otro periodista después de terminar en corrientes y florida este empezó a tratar este tema si no para nosotros no no porque que se llama la atención los padres habían denunciado que había desaparecido su hijo ahí en palermo aparece un cuerpo en un accidente ahora entiendo en parte lo que usted me dice era irreconocible bueno no importa ahora después tiene que ver con entiendo con la justicia ya su deber llegó la ambulancia a qué hora me dice dos de la mañana dos y treinta y seis aproximadamente la madrugada tres de menos diez tres menos cinco se retira el lugar o sea una vez que constata el fallecimiento de la persona se toman datos tanto la ambulancia que interviene queda grabado el registro de primeros auxilios la autoridad policial que se toman datos en forma dual me entiende entre todos nuestros el interno de la ambulancia el chofer y el médico graban a su vez porque todo después este el juez puede pedir el el auxilio y se envía el registro de la planilla la grabación y la documentación de 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 la persona la quien la toma el médico o ya se utiliza la policía no no nosotros guardó documentos nada nada sí que tal crecent y muy buenas tardes andrés clipa acá se juntan varias cosas el primer reconocimiento lo hace uno de los cuñados de lucio porque como decía el doctor estaba desfigurado completamente identifican un tatuaje de la espalda ese es el primer reconocimiento después lo hicieron los papás y no había documentos en principio no tenía documentos encima si se perdió en el accidente si lo dejó olvidado si lo dejó en la casa no lo sabemos y también esto ya tiene que ver con otra cosa un menor de edad no podría entrar sin mostrar los documentos al boliche pero bueno es otro tema está bien doctor gracias por estos minutos es muy amable gracias tenemos